Bueno señores, vamos a continuar con el desarrollo de estos 60 minutos con Omar y me llega una denuncia muy grave de la Peña de que dice aquí que el río miren aquí todos estos basureros y había una brigada de la junta distrital de la Peña y entonces había una brigada trabajando y dice que la policía en un caso insólito miren todos estos desperdicios y toda esta basura miren todo eso, había una brigada que estaba trabajando entonces dice que la policía lo que hizo fue que se llevó la brigada que estaba trabajando atención general porque eso es algo loco como si esa gente están trabajando y limpiando toda esa zona y los ríos, los ríos un río que debe de preservarse que debe de ser algo que todo el mundo coopere y todo el mundo apoye entonces se llevan la brigada buena tarde eso es insólito hola buena buena mamá esto se está como cortando vamos a ver buena no es por tiene problemas tiene problemas tiene problemas porque es por whatsapp yo le digo que por whatsapp esto es difícil la gente debe de invertir dos pesos para llamar por el teléfono regular porque después entonces después entonces es un lío yo voy a tratar de no coger llamadas por whatsapp porque es que tengo problemas entonces eso no hace perder el tiempo y es un lío mire señor entonces vamos a hacerle un llamado a general que sea una brigada que está trabajando en limpieza de algún río de agua no vamos a a llevarnos los presos porque entonces en que estamos no estamos en nada bueno señores y debo decirle que por eso es que los programas y los medios de comunicación tienen que ser responsables por eso es que yo siempre he dicho que las redes sociales son un desastre y yo no creo nada de redes sociales hasta que no lo confirme buena tarde buena tarde Omar lo que los policías de la peña no van es a los puntos de droga que ahí se tienen y agajarlos a llaves y quitarle los dineros porque en eso se meten ellos en quitarle dinero a los haitianos y a los puntos de droga que es lo que está trabajando molestando así es bueno entonces le decía que las redes sociales difunden muchas informaciones falsas durante todo este fin de semana salió que era un hecho que iban a extraditar al empresario Manuel Estrella y eso salió en todas las redes yo por eso nada de lo que sale en esas redes le doy crédito tengo tiempo diciéndolo bueno pues miren salió la Procuraduría General de la República desmintiendo que ellos no tienen enlistado a Manuel Estrella para extraditarlo ustedes ven por qué yo soy tan cauto y tan cuidadoso cuando doy una información por aquí y a mi gente yo soy sumamente cauto ¿por qué? porque lo más grande es que desmientan un medio que digan no eso es mentira buena tarde buena tarde aló buena adelante Omar es para decirle que aquí en la peña en el frente de la cancha hay unos carandales ya usted sabe ¿cómo es? que en el yo ven que es lo que ella dice ella dijo como que en el frente de la peña y ahí me pedí bueno yo no entendí bien bueno entonces este mejor que le escriba la denuncia que me escriba la denuncia que me escriba la denuncia para yo ¿verdad? definitivamente bueno señores y debo decirle y quiero ahora un par de minutos el PLD desafió al PRM y al gobierno y yo me alegro que lo desafíe yo me alegro que lo desafíe porque tal vez aprenden la lección de que el PLD no juega el PLD no juega entonces lo desafío diciéndole y haciéndole un llamado a Luis Abinader que pare los cuestionamientos que desde el gobierno se hace que está bueno porque yo tengo varios días diciendo que está bueno ya de denuncia que quieren marear al pueblo con denuncia que encontré esto allí sometan a esa gente que estamos hartos de denuncia yo no hago nada con que me denuncien que hay tal cosa si usted no está sometiendo al que robó y al que defalcó esa institución a el PLD entonces como ellos lo que están es amagando y no dan y lo que están es mareando entonces el PLD ayer lo desafió pero no solo lo desafió con eso que el PLD ante los rumores de que el actual presidente del Tribunal Superior Electoral Román Román Jaquel Iranzo que demostró imparcialidad y que demostró que no se deja doblegar por el poder y que demostró que aplicó la justicia electoral como se debía pero el PLD está incómodo porque varias decisiones por eso el PLD quería tener tribunales que le fueran totalmente serviles por eso por eso era que quería tener siempre un PLD un dirigente del partido por eso tiene el presidente de la Suprema que es un dirigente del PLD para que tape todos los casos es por eso entonces ellos dijeron que no quieren a Román Jaques como presidente ni como miembro de la Junta Central Electoral y el PRM no le puede coger miedo a esa amenaza del PLD porque si si le coge miedo que se preparen que a patar lo va a sacar el PLD de ahí a patar lo va a sacar y el PLD no tiene moral porque el PLD impuso a Roberto Rosario por la fuerza y por la mala el PLD está descalificado si estos PRM se acobardan por suerte que vi algunas respuestas un poco contundentes porque una gente que debieran estar callados dime tú te invito Clemontad y que desafiando un hombre que porque tienen una justicia totalmente a su servicio lo sacaron del caso de Odebrecht un hombre que dijo y admitió que él recibió dinero para la campaña del PLD de Odebrecht y ese señor anda hablando disparate por eso nada más se ve en este país pero que sigan los PRM está jugándose que ellos van a saber si el gas pela ellos van a saber si el gas pela que ese PLD no juega y con muchos recursos con muchos recursos hoy tú sabes de que esta gente desafiando cuando debieran estar dando explicación en este país los robos y toda la hicieron hicieron una reunión ayer del comité político que hasta Gonzalo Castillo estaba para tirar ese desafío y yo fuera el PRM no me amedrento no me amedrento lo enfrento lo enfrento como ellos se deben enfrentar un grupo de salteadores que dejaron desfalcado este país buena tarde Omar oye hay que darle chance porque ellos están haciendo expedientes que no pueden ir a la vijera sin tener nada en la rama ellos tienen primero que hacer un expediente y buscar todas esas cosas porque ellos no pueden ir a la vijera para que se caigan los expedientes oye un expediente cuando hay voluntad se hace en una semana no me vengan con esa justificación un expediente cuando hay voluntad se hace en una semana o probar que el gobierno va a cumplir un mella y se supone se supone que hay informaciones que hace tiempo las tenían no me vengan a justificar la vaina o si hay decisión y voluntad en una semana se hace un expediente no me vengan a nadie con esa buena tarde buena tarde Omar bien un placer como está usted bien hermano muy acertado su comentario el PRM no debe estar hablando sino actuar actuar eso es lo que el pueblo le está exigiendo Omar y si no actúa no hay PLD que lo va a sacar lo va a sacar el PLD claro el pueblo y ese fue un desafío que ellos le lanzaron para que ellos actúen claro un desafío para que ellos actúen además hay mucha gente que está pensando y están analizando muchos analistas del acontecimiento nacional que primero el PRM lo que quiere María es mantener dormido a la población con denuncia pero que como el PRM y el gobierno del PRM está fundamentalmente integrado por empresarios los empresarios quieren tranquilidad y buscar la vía de que aquí no se haga nada que pendejo aquí va a haber que hacer justicia quiere el PRM o no quiera quiera Luis Abinadeo o no quiera porque es un compromiso que hay con este pueblo buena tarde bien gracias un placer un placer tomate ahí le mandé uno de la basura y otro de la calle si usted quiere pase de la basura vamos a ver más tarde que tengo dos temas aquí que están porque ya la basura la tratamos el viernes vamos a tratar este tema que tengo aquí varios temas miren señores entonces yo creo yo creo que porque óiganse que es la historia del PRD o el PRM que por su locura y su blandenguería no pasan de cuatro años en el gobierno entonces le ofrecen al pueblo una cosa y después que llega no cumple este pueblo va a estar a la expectativa buena tarde si usted quiere